¿Qué tal, doctor Jorge Freitas? ¿Está de vacaciones? ¿Veo por el Brasil, doctor? Hola, compañero, ¿todo bien? Estoy ahora nomás en Guaira. Ahí no tengo buena señal, pero estoy a tus órdenes, mi querido Elías, para informar a toda la amable audiencia de todo lo que me consulte, compañero. Bueno, estábamos hablando aquí con el compañero Dionisio Cáceres, Melisa Zanabria, aquí en Radio Interactiva FM, doctor, que siempre vos peleás para que los jóvenes canindeyuenses también peleen por las becas. Al fin y al cabo, nosotros, nuestro departamento aportó mucho para la generación de la Itaipú y Nacional, y sería importante que los jóvenes canindeyuenses, curugateños, salto guaireños, villagatimí, perjú, participen y ganen esa beca, doctor. Así mismo, Elías, ahora mismo se está convocando a los jóvenes que tengan promedio 4 para poder postularse a través de las plataformas de internet virtuales a participar de lo que es la convocatoria de becas 2024 de la Itaipú. Son 5.000 becas que se están ofertando, y como muy bien lo señalaste, Elías, queremos que los canindeyuenses puedan acceder a estos beneficios del gobierno nacional. Tenemos excelentes jóvenes, gente muy capaz, gente muy sobresaliente, muy sacrificada que merece acceder a ese beneficio. Entonces, estamos haciendo la campaña y la promoción de este proyecto de gobierno. Excelente. Entonces, para nosotros es ilimitado. O sea, que en Canindeyuno es que 10 o 20 nomás puede postularse. ¿Todo el mundo puede postularse? Todo el mundo. Todo el mundo no. Hay cupos limitados. Depende nada más que puedas inscribirte. Hasta el 10 de enero de este mes, de enero de 2024, tenemos plazo de tiempo. Y pueden hacerlo a través de la página que voy a pasar del día, que es la página de la Itaipú y Nacional. www.itpú.gov.pedigría.becas. Entonces, acceder a esa página e inscribirte. Es espectacular, doctor. Excelente tu lucha a favor de los jóvenes. Siempre yo hablo a la gente que vos siempre estás peleando para que los jóvenes tengan espacios. Y estas becas son muy importantes porque curen toda la carrera, ¿verdad? Casi mismo. Curen la carrera, pasantía, inclusive la tesis. Y justamente hay un joven que el año pasado nosotros le visitamos en los colegios y se animó, se postuló, pasó. Y él puede brindar mucha información interesante, inclusive los temas a ser desarrollado. En este caso se brinde matemática y castellano. Entonces, él pasó esa experiencia, se llama Matías Reyes, y puede brindarle mucha información a todos los jóvenes que nos escuchan de repente y que quieren saber qué va a salir, qué hay que estudiar, cómo el examen, qué documentos presentar. Entonces, él ya con su experiencia previa con lo que él pasó y es un ejemplo también de gente que logró el objetivo. Excelente, mi estimado doctor. Agradecido por atendernos y por hablar con nosotros. Un gusto de saludarte.